Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. El programa de hoy está hecho por mujeres y dedicado a las mujeres. Pili contestará a una de vuestras consultas sobre la reducción de jornada por cuidado de un menor. Laura nos hablará del Día de la Mujer Trabajadora, del Premio a los Valores de Igualdad 2014 y de los Comités de Empresa Europeos. Además, en el reportaje de la semana os presentamos un informe realizado por la Secretaría de la Mujer de Confía Comisiones Obreras sobre la reestructuración del sector financiero desde una perspectiva de género. Empezamos. A efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, durante los dos primeros años del periodo de reducción de jornada por cuidado de menores, las cotizaciones se realizarán hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido sin la reducción de jornada. Es decir, no existe ningún tipo de penalización o reducción en este concepto. Si la reducción de jornada fuera para cuidado de una persona dependiente, este incremento en las cotizaciones solo se mantendría durante el primer año. El pasado sábado 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, miles de personas salieron a la calle para defender los derechos de las mujeres. La cita se convirtió en un clamor contra la ley del aborto. Decenas de comunidades se sumaron a la convocatoria, donde pudimos leer lemas como En nuestros úteros no se legisla, Nuestros cuerpos no se maltratan, Nuestros derechos no se recortan, O yo decido, yo desobedezco, Por el aborto libre y gratuito. El pasado 5 de marzo se celebró una jornada formativa y de análisis de la legislación europea sobre comités de empresa europeos en la sede de FOREM en Madrid. Al acto asistieron representantes sindicales tanto de CONFÍA como de FECOT, así como miembros de la Confederación Sindical y de la consultora europea SINDEX. El acto lo abrió José María Martínez, quien destacó la importancia de los comités de empresa europeos como herramienta para conseguir los objetivos sindicales. Entre los actos para conmemorar el Día de la Mujer, la Fundación 1 de mayo y el Instituto 8 de marzo de Investigación, Historia y Mujeres, celebraron una mesa redonda el 6 de marzo para hablar sobre la reforma de la ley del aborto. En ese acto se otorgó el Premio Valores de Igualdad 2014, que este año ha recaído sobre Carmen Linares, una aclamada artista de un mundo típicamente masculino como es el del flamenco. La Secretaría de la Mujer de CONFÍA Comisiones Obreras ha elaborado un informe cuyo objeto es analizar, desde una perspectiva de género, el proceso de la reestructuración financiera. La conclusión del mismo es que la reestructuración del sector financiero ha precarizado el trabajo de las mujeres. A resultas del informe del sector financiero y su reestructuración, podemos decir que el efecto ha sido desigual entre hombres y mujeres, aunque no haya sido fruto de prácticas empresariales discriminatorias o explícitamente desiguales. Si atendemos a las cifras de bajas voluntarias, suspensiones y bajas forzosas, el balance es bastante equilibrado en general. Sin embargo, en cuanto a la movilidad geográfica, ya se aprecia una diferencia de más de 10 puntos porcentuales. Esta mayor movilidad masculina es achacable al rol que desarrolla la mujer en la sociedad. Está introducida en el mercado laboral, sí, pero en el caso de que uno de los miembros de la pareja tenga que dejar su empleo porque al otro le cambian de emplazamiento laboral, éste sigue siendo mayoritariamente la mujer. Socialmente, está más aceptado que éstas renuncien a su carrera profesional a favor de su vida familiar. Este hecho explica las enormes diferencias en cuanto a excedencias y reducciones de jornada. La consideración de que las mujeres están menos comprometidas con el empleo debido a la percepción de que su salario es complementario al de su cónyuge, las sitúa en mayor riesgo potencial de ser las primeras candidatas en los planes de reducción de plantillas. Así, vemos como el 96% de las reducciones de jornada y el 65,9% de las excedencias se han aplicado a mujeres. Por otra parte, continúa existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres que tiene mucho que ver con la ausencia de mujeres en los ámbitos directivos de las empresas. Esto se debe a varios factores, pero sobre todo a que sigue existiendo una cultura empresarial que prima la disponibilidad por encima de cualquier otro requisito, lo cual hace que en la práctica una persona tenga que elegir entre el ámbito laboral y el familiar. Las mujeres llevan décadas tratando de compatibilizar ambos ámbitos, ya que es la única manera socialmente aceptable de poder incorporarse al mercado laboral. Sufren las consecuencias de la doble presencia, la necesidad de estar en dos sitios a la vez, una doble responsabilidad que termina generando la sensación de que no se atiende plenamente a ninguno de los dos ámbitos, lo que provoca frustración y estrés. Desde Comisiones Obreras demandamos políticas públicas de igualdad. La falta de financiación, de atención a la infancia, de personas dependientes, de fomento de la corresponsabilidad de hombres y mujeres, hace imposible la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres a no facilitar la compatibilidad de la vida familiar con la vida laboral. La falta de corresponsabilidad social precariza el trabajo de las mujeres. En el contexto socioeconómico actual, la posibilidad de conciliar se reduce aún más, dado el aumento del tiempo de trabajo y de la movilidad. Pero, ¿qué puede hacer, confía Comisiones Obreras, para impulsar nuevas formas de organización social? En Comisiones Obreras las políticas de igualdad son prioritarias. Corregir estos desequilibrios que dificultan la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Este distinto reparto de tareas entre hombres y mujeres, cambiando la conciencia que se tiene de los roles femeninos y masculinos con campañas de sensibilización y formación. Y garantizar, a través del impulso de las medidas y planes de igualdad, el acceso al empleo de las mujeres, su promoción y formación, en igualdad de trato y oportunidades que sus compañeros varones. Asimismo, luchar porque se disminuya la brecha salarial y porque disminuyan los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo y de violencia de género en general. Ser corresponsables es una responsabilidad compartida en la lucha por un mundo más igualitario, justo y democrático. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos antes de que cante el gallo. Gracias. 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 Gracias.